Una hora treinta y cinco, que edad está en medio de abajo Pero así, con esta luz, que bonito Gira a la izquierda el C-37 Mira que finales hay Vamos a salir de esta carretera, eh Me parece Sí No digo lo que es ¿No lo ves la jugada o qué? Me parece, eh Otra vez está en medio de abajo Así queda incorporado Ya, igual a la nueva Gira a la izquierda el C-37 Sí Sí Aquí a la izquierda San Paqui ¿O qué? ¿Alguna que no queda? ¿Alguna que no queda? ¿Alguna que no queda? Sí ¿Aquí? No sé Sí, mi Alfa, no sé En la... En la guerra ¿Alguna que no queda? Sí ¿Alguna que no queda? Sí Sí En la guerra ¿en la guerra o sí? ¿En la guerra o sí? En la guerra o sí En la guerra o sí Ah, si? Estaba antes de incorporarme aquí No debería mucho ganar, pero... Cuando lo que... Ah, no, no puede Oye, pues ya tengo que ser así con este color De diagra No ha pasado Ah, que estoy... Ah, que estoy... Solo de coche, vale Ah, no puede, cuarta Derecho, de los desvíos No, 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 no De los desvíos De los desvíos Castelfolín de la Roque Es que muchos los tenemos Angleyes Hace poco lo hicimos, no? Sí Angleyes Tenemos todo minado No sé, ojo, se ha hecho Todos los lincores de Cataluña Hombre, que después por ahí alejándonos también habrá algún lincón Pero ya hay menos polos O sea, aquí está el más condensado, verdad? O sea, yo en de Pira Pira todo eso, no lo tenías hecho por aquí arriba Vamos a ver Vamos a ver La zona no la tenía niña Bueno, la zona de Cataluña Entonces es que... Tienes que pensar que... En un pueblo nos encontramos la muy contenta Pero nos encontraremos mucha mierda Vamos a ver el público pequeñiquera Que era el asesino Ese sí que no lo conoce ni Dios No, no Mata un pequeñico que ese ачúrras San leite Ale uno, San leite No, vayamos Vayamos Los체 choose nada que uno da acaso Los FARCellanos Claro, pero esta buena, es un portico pero esta bien Es un recién colorado y... Aquí estamos ya, vamos A 850 metros, saca el día de salida hasta carretera Y después un portico de salada de la ventana Aquí Hasta el visito no es mañana Saca el día de salida hasta carretera y después Si O de nada lo tenemos hecho o lo tengo fácil O de nada lo hiciste, esto es aquella De los globos Que había en las... O de nada lo tenemos hecho o lo tengo fácil El explotamiento de los negros Mira, mira, todo el paso, todo el paso Está fatal en la incorporación Sí, ahora para donde? Para allá Mira, unas pones Ah, mallas para aquí Mallas para aquí y casi por allá Maillans Maillans Sala por la derecha hasta que le denes que es que Mira, ahí tienes el polvo Mira, pues es un polvo... No es ni feo ni bonito Se nos da cuenta yo Cuidadín Con la bandera de... Que no te pregues tanto el bordillo Que hay un palmo así Preparate la cámara ya Venga, ahí tienes la mejor foto desde aquí Con la iglesia Que no puedo Si así hago la foto desde aquí Llegada a Mayans Ahí tienes Ahí va, ahora me echó la mano Me parece que no nos bajamos del coche Desde aquí se hacen todo Desde este altico, mira desde aquí Ahí tienes la iglesia allá Y no hay más Vente fotos, venga ahí el vídeo Y que saca esos trigales Mira, esta es la mejor foto Llegada a Mayans Llegada a Mayans Llegada a Mayans Por la derecha No sé si nos bajamos o no 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 nos bajamos, ¿verdad? Ya lo... haces tú la foto Si hay un bar para hacer difícil Si no, no Comando de voz Si, en comando ¿Cuál es el siguiente? Llegada a Mayans Llegada a Mayans